Hoy ya está más avanzado, o sea, si bien no se está implementando, pero en los próximos días hemos tenido que complementar varias documentaciones para poder estar adherido a este plan y sí, seguramente en los próximos días o el mes estaría en vigencia. ¿Cuáles son las marcas y cuáles son los modelos que la gente puede averiguar? Las marcas, son 16 marcas en total en el país que están involucradas en el plan. Tienen modelos puntuales por cada marca. Son motos que no lleguen a 200.000 pesos. Cabe destacar que uno no puede sacar un crédito por 200 y comprar una moto por 400. ¿Hasta 200 como máximo? Sí, y cada crédito va a estar sujeto a la proforma, hasta la factura que se haga por la moto, ¿no es cierto? Por ende se sobreentiende que son motos baja cilindrada. Sí, hay hasta 160 centímetros cúbicos en marcas Bajat y demás, pero motomel en 150, pero su gran mayoría son 110. ¿Y el plan de financiación cuántos meses incluye? El plan de financiación tiene 48 cuotas, con una tasa del 27 para los que son clientes del Banco Nación, y del 37, si no me equivoco, para los que no son clientes, ¿no es cierto? ¿Es una tasa conveniente esta, digo, por la inflación existente? Para el momento creemos que sí, que son tasas convenientes, que bueno, en el tiempo se termina licuando la cuota. Hoy, para que tengas una idea, una cuota por una moto de 100.000 pesos, la cuota sería de 3.500 pesos. Bien, 48 cuotas de ese monto. Más o menos eso, cabe destacar que por ahí esto todo es un preliminar, y estamos viendo cómo adaptarnos, porque en teoría ya tuviera que haber salido hace como 3 meses atrás, pero bueno, ahora recién estaríamos ya en la recta final de los otorgamientos. Bien, esta iniciativa en algún momento se dio con una promoción para el mercado de motos, ¿había prosperado en aquel momento? Sí, regularmente, pero se había podido lograr hacer algunas transacciones sobre eso. Cabe destacar que hoy por hoy también una de las cuestiones que le están exigiendo a las plantas es que el 33% de la moto tuviese que ser con productos nacionales. Eso también a las fábricas los está condicionando por los tiempos también, ¿no? Claro. ¿Dentro de la cantidad de marcas, la mayoría son nacionales o hay muchas marcas internacionales de renombre? No, las marcas son internacionales de renombre, pero tienen su terminal aquí en la Argentina. En total son 16 fábricas que se han adherido, de las cuales la más conocida nuestra, que nosotros por ahí lamentamos, Yamaha no tiene ningún modelo dentro del plan. Los montos de las motos en los últimos, no sé, corregime que vos que conocés el tema, pero en los últimos 6 u 8 años ha quedado ciertamente bajo cuando lo comparamos con otros productos. ¿Sigue esa tendencia? Sí, sí, sigue esa tendencia que al haber tantas unidades se han logrado bajar costos y hoy relativamente comparado con un sueldo, termina siendo... Antes, varios años atrás, costaba mucho más sueldo comprar una 110 que lo que cuesta hoy. Hoy con un sueldo y medio estamos ya adquiriendo una 110. Una moto, 110 centímetros cúbicos, está cerca de 70.000 pesos. Exactamente, ronda ese dinero más o menos. Roberto, entonces buenas expectativas, pero a tener un poquito de paciencia para ultimar detalles acerca de cuándo va a ser el lanzamiento oficial. Por lo pronto la gente puede hacer consultas. Totalmente, la gente puede, una vez que esté implementado, la gente puede venir, mirar la moto, coordinar con el concesionario, va al banco, tiene que acreditar cierta documentación y luego viene para que nosotros terminemos. Nosotros tenemos que inclusive informarle al banco qué stock de moto tenemos, qué colores. O sea que el cliente puede ir también al banco y ya elegir el crédito ahí, la moto en ese momento y después viene a corroborar en el concesionario. Es decir que la agencia no es que financian ustedes este crédito, sino que lo debe gestionar ante el banco. No, exactamente, lo tiene que gestionar ante el banco. El dinero no se lo van a dar en la mano, por lo que tengo entendido, ¿no es cierto? Es una, no lo vemos ni nosotros ni ellos, pasa de cuenta a cuenta y eso sería la transacción que sería. En los últimos años se han ramificado con la oferta de productos. Como una alternativa a cubrir también necesidades del mercado. Y se incorporan bicicletas, que hay un boom de la bicicleta. Y me decía fuera de micrófono que hay poco stock. Sí, hoy desgraciadamente nosotros hemos arrancado en un no tan grato momento para tener mercadería. Sí, realmente es muy bajo el stock de bicicletas que se pueden conseguir. Y bueno, eso hace que también la demanda sea mayor, porque debe faltar en todos lados, ¿no? ¿El precio de las bicicletas es elevado en comparación de lo que cuesta una moto? Y hoy una bicicleta, arrancamos una bicicleta básica, rodado 29, en 50.000 pesos. Cuando una moto está rondando los 70, no es tanta la diferencia. ¿Y por qué estos números? La verdad, yo creo que tiene que ver con el tema de la escasez de unidades. Y bueno, no hay bicicletas, justamente. Y mucha demanda, evidentemente. Exactamente. Si bien, vuelvo a repetir, no es un rubro que yo lo tengo tan manejado como las motos, que considero que hace 30 años que estamos ya y tenemos más conocimiento del tema de motos. Y pregunta la gente por la bicicleta, es como una constante, porque hay como un auge que parece no tener techo. Sí, sí, la gente ha adquirido la bicicleta como un medio de movilidad y bueno, donde más se ve son en las grandes ciudades. Que notamos de que la demanda de las bicicletas ha sido tremenda, fundamentalmente porque no habían tenido transporte público y demás. Entonces era una medida, una alternativa.